En materia de ejemplo en México, me parece que las principales afectaciones se están presentando en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, en donde la capacidad económica puede ser más limitada y en esa medida el cierre de las plantas o de las fuentes de trabajo derivado de las medidas, pues afecta con mayor impacto y magnitud, se genera menos liquidez y por lo tanto hay una situación donde o se tiene que recortar o se tienen que hacer ajustes de común acuerdo en el tema de salarios para mantener la fuente de trabajo. Lo que protege a los trabajadores, al menos en el caso de México, es la Ley Federal del Trabajo a partir del principio de estabilidad en el empleo que implica que solo por las causas que la ley señala expresamente se puede dar lugar a una rescisión o a una terminación de las relaciones de trabajo. Y junto con eso, pues los temas y los derechos en materia de seguridad social. En otros países la adopción de medidas ha sido muy particular, esto es, cada país ha adoptado medidas diferenciadas, por ejemplo en tema de moratoria de créditos, de congelar tasas de interés, de establecer ayudas directas a un sector de la población, incluso con entrega de dinero, que es algo que se discute también a través de una orden ejecutiva y de una posible intervención del Congreso en Estados Unidos, pero también España e Inglaterra han adoptado medidas para beneficiar a los contribuyentes, esto es, para suspender ciertos plazos en materia fiscal o para generar una política, digamos, de compensación a ciertos grupos de la población. Y son medidas emergentes que cada gobierno va adoptando. El México puede dar forma a través del Seguro de Desempleo, que en algunos lugares se está activando, en la Ciudad de México, por ejemplo, pero pues son medidas que deberían ser mucho más coordinadas, no establecidas por la autoridad. En este caso tiene el rol constitucional sobre el tema de la pandemia, que es el Consejo General de Salubridad, y a partir de esa cabeza, pues establecer una serie de medidas de carácter económico, laboral, fiscal, etc. Bueno, el Seguro de Desempleo es una figura que ya se encontraba vigente en algunos lugares como la Ciudad de México y consiste en la ayuda, me parece, hasta por dos o tres periodos mensuales de una cantidad mínima para que las personas que pierdan el empleo puedan tener un periodo, digamos, de subsistencia, de transición y que no queden en indefensión económica, o sea, hasta a través de un registro. Y pues es una figura que se tendrá que reactivar seguramente en este contexto. Es una medida de política, de política pública, no necesariamente de una ley, pero sí de un cierto incentivo o de estímulos por parte de los gobiernos para aquellas personas que se encuentran desempleadas o que van a perder el empleo. O bien hay que también tener presente a un sector de la población que en México es bastante considerable que se encuentre en el sector informal, ¿no?, o en empleos no registrados y que por lo tanto al dedicarse esencialmente al comercio o actividades muy cercanas a esta van a resentir con mayor profundidad los efectos de estas medidas. Yo creo que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tendría que ser, o las procuradurías locales en materia laboral, mucho más activas en la supervisión y el mantener centros de trabajo funcionando en condiciones que pongan en riesgo la salud o la vida de las y los trabajadores, pues es una violación a la ley federal del trabajo. Los empleadores tienen que garantizar estas condiciones de seguridad, de higiene, por regla general, mucho vinculado al tema de la actividad inherente que tengan, pero en el contexto actual desde luego que también hay una obligación de garantizar elementos mínimos para quienes se encuentran laborando de higiene, de distancia, pues de equipamiento, para que entonces se aminore el riesgo y que se cumpla con esta obligación. Si no fuera así, se podrían hacer denuncias ante las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y estas tendrían que actuar de manera oficiosa en cuanto conozcan de una situación donde hay un centro laborando sin condiciones adecuadas. Bueno, en el tema de los salarios y de medidas unilaterales que se están adoptando, hay que recordar que el salario es un derecho que es irrenunciable. Esto implica que no pueden aplicarse descuentos si no hay una justificación estricta en la ley y las medidas que han tomado algunos empleadores, algunas empresas de disminuir de manera unilateral los salarios son ilegales. Si pudiera darse una situación de disminución siempre y cuando fuera de común acuerdo, tomando en cuenta la situación extraordinaria, que sí se prevé en la Ley Federal del Trabajo que para conservar la materia y los centros laborales, los trabajadores y los empleadores pueden llegar a acuerdos y los acuerdos deben ser validados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero son situaciones donde hay una disposición común, conjunta y hay un acuerdo entre ambas partes. Las disminuciones que se han hecho de manera unilateral son ilegales y frente a eso hay acciones jurisdiccionales en materia del trabajo para reclamar la disminución ilegal por parte del empleador del salario. Gracias por ver el video.